Los afectados dicen estar cansados de las promesas de las autoridades, sin embargo las mismas no resuelven la situación de sus calles. No lo estamos pasando muy bien con toda esta agua posada aquí, que vengan en nuestro auxilio. Vienen a hacer un aguaje, dicen que la van a arreglar en esta semana, que esto, que lo otro, y lo único que hacen es que vienen a hacer barrio aquí. Agregan que cuando llueve se les hace imposible transitar por sus vías, además del deterioro que provoca en sus vehículos, así como las dificultades que presentan cuando una persona se enferma, ya que los vehículos se niegan a transitar por el sector. No he visto gobierno todavía, y que me escuchen los gobiernos, que hayan dicho vamos a hacer algo. Estoy llamando a la autoridad de competentes, porque hay una malaria de dengue. He tenido dos hijos internos con el dengue, y simplemente nada más no es esa, no, si cogen para allá abajo, también puede ver cómo están los pozos llenos de agua. Los residentes afirmaron que llevan más de 25 años en espera, por lo que debido a la situación se verán en la obligación de protestar frente al Ministerio de Obras Públicas. Es Mirna Mateo, Noticias Sumundo.